Bien, y aquí efectivamente nos encontramos en PDVSA, La Campiña, uno de los tres puntos donde partirá esta marcha de los trabajadores. Recordemos que hoy, como todo primero de mayo, en estos 15 años, sirve para recordar el legado del Comandante Supremo, Hugo Chávez, y el compromiso, además, la reciprocidad que tienen los trabajadores para con esta manera de ver entonces el país, la patria. Su nombre, por favor, ¿de dónde viene? Mi nombre es Virginia Rojas, vengo del municipio de Anaco, en representación de la notaría pública y de las unidades de batalla Bolívar Chávez. Aquí, una vez más, comprometido con la revolución, comprometido con el legado que nos dio nuestro gigante Supremo, nuestro Comandante Hugo Chávez Frías. Aquí, con mucho amor, mucho entusiasmo, celebrando hoy, primero de mayo, en conmemoración también de este Comandante que nos dio todo, que nos dio patria. Aquí seguiremos teniendo patria y seguiremos dependiendo de nuestra patria, así sea con nuestra vida. A esas patrias, a esas derechas ridículas que se las pasa en la calle guarimbiando, aquí estamos. Este es el pueblo de Venezuela, este es el pueblo que está dependiendo a la revolución socialista y revolucionaria. Le damos la gracia, su nombre, por favor. Mi nombre es Eduardo Márquez, vengo de PDSA Gas, Anaco, de la Gerencia de Finanzas. Aquí estamos los trabajadores petroleros, restiados con el presidente Maduro, cumpliendo con el legado de nuestro Comandante Hugo, Rafael Chávez Frías. Los que no saben la ultraderecha de este país, no conocen la palabra lealtad, no conocen la palabra de que nosotros somos leales al Comandante Chávez, y somos leales, somos unidos, y viva la paz, y que viva a los trabajadores petroleros de Venezuela, y que viva a todos los trabajadores de este país que están restiados con este proceso revolucionario. Le damos la gracia, vamos a continuar conversando, porque acá se ha venido el pueblo a PDVSA, a la campiña de distintas partes del país. Su nombre, por favor. Mi nombre es Carlos Lizardo, yo vengo de Anaco, soy parte del gran equipo revolucionario, verdaderamente revolucionario de PDVSA Gas, Anaco, acompañado de las diferentes áreas de PDVSA, y estamos de manera muy especial hoy, primero de mayo, celebrando ese día que nació en otra parte, sin embargo, los trabajadores venezolanos, no solo de PDVSA, sino de todo el país, de las diferentes regiones, hemos venido a este acto de manera especial, a recordar, y a continuar con el legado del comandante, que nos dejó, que lo importante, o lo más importante que debe tener una persona, que se considera revolucionario, es tener la conciencia clara, de que la patria en paz, tenemos los logros, de parte del comandante Nicolás Maduro, y en esta lucha revolucionaria, vamos con Nicolás, hacia la búsqueda, suma felicidad, que el comandante siempre creyó, y quiso dejarnos, y siempre lo tenemos entre nosotros, de manera espiritual, y que creemos, que creemos, que este día, continúa con los legados del comandante, y aquí estamos celebrando, este día de manera especial, invitamos, a toda la gente, que en algunos días guarimbiaron, que se olviden de eso, porque aquí, hay patria, patria en paz, patria para los venezolanos, y no excluimos a nadie, porque creemos, que todos, somos, un gran masa, de ciudadanos venezolanos, que creemos, en el proceso revolucionario, y, vamos a seguir, en paz, como nos enseñó, el comandante Hugo Chávez Frías, le damos las gracias, su nombre, mi nombre es José Figuero, vengo de, PDVSA, de la zona, de la PAN, Petroífero, de Orinoco, es inevitable, recordar, como el comandante supremo, reivindicó a los trabajadores, los reconoció, y sobre todo, les dio, una serie de aumentos, este primero de mayo, ahora es asociado, inclusive, a los aumentos salariales, quisiera que nos hablaras, de esa reivindicación, de esa visibilización, que además se da, dentro de la formación, de los trabajadores, justamente ahorita, cumpliendo siete años, de la nacionalización, de la paja petrolífera, del grande decreto, 5200, que reivindicó a los trabajadores, nos dio la ficha hoy, fija, de la cual éramos tercerizados, y bueno, celebrando, no solo nada más, el primero de mayo, como símbolo, de los trabajadores, sino de la revolución bolivariana, que significa socialismo, en contra del capitalismo, y sus ataques, que viva la paz, que viva los trabajadores, olivarianos y revolucionarios.